Ciudad de México En medio de la crisis por la que atraviesa el PAN, tras las pérdida de la elección presidencial, y la mayoría de espacios en congresos y gobiernos que controlaba, este partido se declara listo para realizar a puerta cerrada, el único debate entre sus dos candidatos a la presidencia del máximo órgano de dirección partidaria, el Comité Ejecutivo Nacional PANista. Este debate se da, luego que la autoridad creadora de la elección, Comisión Organizadora Nacional, a cargo de Cecilia Romero, hizo un exhorto al candidato Manuel Gómez Morín para que guarde a la civilidad en esta contienda, debido a las críticas de corrupción y descalificaciones que ha vertido contra sobre su adversario Marco Cortés, e incluso contra Ricardo Anaya, a quien llamó muchacho estúpido, por no haber conducido correctamente al partido y la campaña presidencial. Política en este tenor, Romero explicó que el lunes emitió como comisión, un exhorto dirigido a uno de los candidatos, Gómez Morín, recomendándole que reorganice su estrategia, a la que nosotros no nos vamos a meter, cada quien hace la estrategia como considera, pero si la convocatoria es muy clara cuando habla que no se emitan ofensas o se plantee alguna difamación contra alguno de los candidatos, dijo. Recordó que al inicio de la campaña cuando se ratificó la procedencia de las campañas de ambos candidatos, se hizo un llamado a que se condujeran de acuerdo a la civilidad política que acostumbramos en el PAN, justificó Romero, al reiterar que su comisión no tiene la facultad de sancionar a nadie. Sin embargo, este martes, la Comisión de Justicia Panista emitió un fallo que ordena a Gómez Morín que retire el comunicado de prensa en donde acusa a Marco Cortés de corrupción, ya haber recibido dinero para su campaña cuando era candidato a gobernador en Michoacán, el cual tituló hasta en el priori en renunciar a Marco Cortés, que difundió en sus redes sociales, toda vez que consideró este órgano interno de justicia partidaria que el material es calumnioso y va en prejuicio del político michoacano, y llama a Gómez Morín y a su compañera de fórmula, Mireille Montes, a que se abstengan de difundir ese tipo de propaganda de tipo calumniosa. Por su parte, Gómez Morín, nieto del fundador de Acción Nacional, durante su campaña señala reiteradamente que existe un grupo encabezado por Ricardo Anaya, y tiene cooptado los órganos de control panista, y ahora lo buscan censurar por decir, lo que considera, la verdad. En entrevista con el Sol de México, Gómez Morín sostuvo que sus expresiones son cosas que se tenían que decir, cuando uno guarda silencio, uno se vuelve cómplice de lo que uno mismo reclama, yo simplemente he dicho cosas que la militancia comenta en todos lados. Alanto que ante las llamadas de atención que le hace el PAN, y de las cuales señala que se trata de censura, tendrá que ser más moderado durante el próximo debate, y pasará a una etapa de más propuestas. Al hacer un balance de la contienda, el nieto del fundador del PAN señala que hay intimidación a la militancia de parte de los gobernadores que apoyan a Cortés, pero que no le sorprende, y en los 15 días que quedan de campaña solo va a reafirmar a su trabajo. Y aseguró que el ambiente electoral en la militancia panista es el propicio para ganar. En tanto, Acción Nacional ya tiene preparada toda la logística para este encuentro de sus candidatos Manuel Gómez Morín y Marco Cortés, que se realizará este miércoles 24 de octubre a las 20 horas, a puerta cerrada en el auditorio de las oficinas del CENPAN, pero será transmitido en vivo, por las redes sociales del PAN y canales de televisión por cable. Política, política, política. Política, política.